Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, no solamente para los que habitamos la empresa y los que trabajamos acá, sino para todo nuestro entorno. Nosotros hemos entendido realmente como todas las situaciones y todas las experiencias de las personas que trabajan con nosotros, ha sido demasiado impactante la historia que están construyendo ellos. Nosotros en sí no nos vemos como tú eres desplazado, tú eres excombatiente, desmovilizado. Acá nos vemos como personas, venimos a trabajar, somos compañeros de trabajo y yo diría que más que todo en estos tiempos ya somos familia, ya estamos compartiendo tantas horas en este lugar. Entonces es esa conexión entre nosotros, que ya otras cosas fuera de eso no importan. Yo llego a Alimentos Casa y por medio de la ARN, entonces nos enseñaron a hacer hojas de vida, como cuando uno llegaba a la empresa, cómo se debe comportar uno, la responsabilidad que uno tiene que tener en la empresa, el hablar. El mensaje y la misión es sumar cada vez más empresas que le apuesten al tema. Yo creo que es una población que necesita apoyo, es una población que necesita una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad se la debe dar la legalidad, no la ilegalidad. Entonces el mensaje a todas las personas que tienen empresa, que tienen de alguna manera posibilidad de darles puestos de trabajo, pues que es confiar. Realmente son personas muy nobles, con una gran capacidad de compromiso y entienden muy bien que es una segunda oportunidad. Gracias.